muy buen día gente hoy voy a enseñarles lo que es las nuevas dificultades de gemetriarch que han sido añadidas le dicen ahora muy bien aquí tenemos el easy demon que son estos niveles aún son muy pocos los que han sido leiteados de aquí tenemos el medium demon que es pitch laser de x niveles que ya concreten luego tenemos aquí el hard demon que son estos niveles los niveles un poco más avanzados y luego tenemos aquí el team demon se está desmodando porque al parecer los servidores están un poco caídos y por bueno aquí tenemos super sonic 8 o razonic palming up y todos esos luego aquí tenemos el extreme demon aquí sí que no hay no creo que haya muchos starbucks bat cataclymx y atragadas euphobos sonic way de cefactor y a visor el phantom y pues muchos niveles bueno no son tampoco muchos no y bueno esas son todas las disfrutar estas todas las que están añadidas en otras versiones serán más y pues bueno aquí me despido nos vemos hasta otro vídeo chao